Flojito, eh, muy flojito Tengo otra pantalla, espera Vamos a cambiar la pantalla Vamos a cambiar la pantalla de pulso 155 Pues Más o menos Ahí me está el reloj Me dice que voy en el umbral Pero el umbral me dice En toda la zona 4 Si me colocan verde, toda la zona 4 para él es umbral Bueno, sería una manera un poco Ruda De definir umbral A ver ¿Cómo lo explicamos? El umbral sería la zona En la que tú puedes estar Durante un cierto tiempo trabajando No acumula suficiente lactato Como para que te Haga que te, digamos, te vayas deteniendo Te vaya pinchando la pierna Y te permita la pierna ir haciendo Lógicamente estás acumulando lactato Pero no estás acumulando mucho ¿Vale? Creo Voy de memoria, creo que eran 2 miligramos Creo, es que no me acuerdo Había una medida Mira, 2 Bueno, da igual El caso Depende El entreno La carrera que vas a hacer Para ti Tu umbral de referencia No será el mismo ¿Por qué? Porque si tú A pesar de que el umbral será A tu acumulación de tantos miligramos de lactato Y se ha tumbado 157 pulsaciones Por ejemplo Será el estándar Pero luego tú A la hora de trabajar No es lo mismo Hacer un 10K Que un 40K Entonces En tu 10K Podrás ir aproximadamente A tu 88% De rango cardíaco Correlativo Porque Esa sesión O carrera Va a durar unos Entre 40 y 50 minutos Depende ¿No? ¿Vale? Entonces Para estar 40 o 50 minutos corriendo Tu zona de Trabajo límite cardíaca Va a estar alrededor del 88% ¿Vale? Bueno Dicho eso De tus máximas Ahora Si tú Vas a Hacer 40K Que son 3 horas Vamos a poner En asfalto Otra hora y pico O Unas 4 en montaña normal O unas 6 en montaña técnica Con mucho El nivel Si tú Vas a estar 6 horas Lógicamente Tu umbral estándar Del 86% Cardíaco Que es el estándar O el 88% Por ejemplo Para un 10K ¿Vale? O tu zona de T delímite Lo vas a tener que bajar ¿Cuánto? Explico Si tú por ejemplo Vas a hacer Un entreno De unas 3 horas Sea con desnivel Sin desnivel O en plano Pero va a estar 3 horas O una carrera Tus máximas Que no deberías pasar Serían las estándaras Perfectas De media Porque si eres en montaña Lógicamente Las tendrás que pasar Y luego perderlas Bajarlas En las bajadas No es como en asfalto Sería todo el rato constante Bueno Resumiendo 84% Para Maratones planas Sencillo Mira 84% Maratones planas 86% Medias maratones planas 88% Los 10K planos Eso va así ¿Qué pasa? Si tú Ya no haces una maratón plana Vamos a poner un estándar De 3 horas Va otra hora y pico Y tú Vas a meter desnivel En esa maratón Vas a meter 2000 positivos Pues se te va a ir A 6 horas ¿Qué ocurre? Que no va a estar 3 Como era tu 84% Unas 3 horas No Va a estar 6 Por lo tanto ¿Cuánto lo bajamos? Un 80% Más o menos Bajas 4% El rango cardíaco Medio O total O digamos Medio Total no Total Es una manera de decirlo mal Y bueno Pues eso Tú cuenta que si vas a hacer Maratones de montaña No te pases De un rango cardíaco Medio Contando subida Y contando bajadas Que bajan Que descompensan Para abajo La media Pues del 80% Si nos vamos a ultras Ya es difícil calcularlo Ahí hay tantas cosas En juego Tantas distancias diferentes Temperaturas Pero Contar que Para lo típico De correr por montaña Las competiciones normales Que sean de maratones Y cosas así No te pases De un 80% Cardíaco Es decir Tu zona 4 Cortes justo Zona 4 Empieza del 80 Y acaba del 90 Del 90 Para el 100% Sería zona 5 Zona anaeróbica Zona ya Que te destroza Te acumula mucho lactato ¿Vale? Pues eso Vamos siguiendo ¿Vale?